Bienvenidos a un nuevo programa de Halcones en Acción, en donde relataremos el primer triunfo de Halcones de Jalapa Femenil como local, en medio de una gran fiesta deportiva en plena comunión con su afición, además de entrevistas estadísticas y todos los detalles de la actividad semanal del equipo emplumado. Sin más preámbulo, vamos a la magia del baloncesto. ¡Comenzamos! Panteras de Guascalientes se presentaba en el gimnasio del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte de la Universidad Veracruzana, buscando imponer superioridad sobre un equipo jalapeño que no había encontrado los resultados deseados en la campaña. En un primer enfrentamiento de la serie marcado por el dominio en pintura de la Quinteta Hidrocálida, la visita estalló por medio de Samantha Fuerin, quien destacó con 25 puntos y 11 rebotes. Por Jalapa, Tiffany Brown con 23 unidades, fue la jugadora más productiva en ofensiva, destacando también el debut de la norteamericana Elisa Kunan, quien llegaba a reforzar los tableros para Halcones. El marcador final de este juego fue 67 para Halcones por 87 para Panteras. La parte visual del apoyo es que todo el equipo femenil de pie apoyando a Halcones de Jalapa femenil. Brown con el disparo, para Tiffany Brown. Difícilmente iba a intentar el disparo, lo hace, mira, me contradice Carlos Sillescas, ya se presentó. La canasta rival y hay que buscar también el primer triunfo en casa, Tiffany Brown. La pantalla de Jen Smith, dispara Brown, qué bonito se dibujó, y mejor, la pelota besó la red Carrotillera. 5 para Jalapa, 4 para, ya cambió el marcador, ahora son 6 para la visita para el equipo. Por poco roba Brown, no hubo, pero mira, solo, se abrió la defensa del equipo de Jalapa y son errores que no debe de cometer. Tiffany Brown intenta aprovechar, la pantalla quedó sola, Tiffany, adentro. Considerable para el equipo de Aguascalientes, Reynolds, bayoneta calada, se apoya en romo, ya en contra a Tiffany Brown que va a buscar de 2, y ahí está, Tiffany Brown, 2 puntos más. Jugada de 3, y ahora le mete el factor motivacional Jalapa en individual, Reynolds, lo intenta de 3. Adentro, con halcón. A veces las tribunas tiemblan cuando el aficionado empieza a saltar, pero aquí contesta de buena forma Samantha Wayne. Faltado ese toque fino a Gina para meter esférica. Vamos a ver qué dice Carla, la pelota que recupera Jalapa, la que debuta Kunan hacia Paola. Atrás, adentro. En el vuelo de Paola. Eric Salgado. 22 para Jalapa, 30 para el equipo de Panteras de Aguascalientes, Jacobson se metió a bayoneta calada, ahí encuentra a Kofi que hace buena la jugada con el número 7, y se la cantó todavía. Tura con Paola, de lateral, por ala de la derecha, Brown, hacia espalda, con Burrell, bajo tablero, y ahí está. La pausa, el dribbling, hace, se quita 12 de frente, el vuelo de Jordan, para de un caso punto más. Periferia de Ari, la velocidad por parte de Panteras adentro, la tejieron rápido. Se lo abre Reynolds, no se anima el disparo, necesita buscar Jalapa, Gines, mira, ahí dispara y es bueno. Ahora sí, tiene a Kunan, sin embargo, prefiere retener el balón. Y mira, hace una buena jugada Reynolds, Jordan Reynolds, dos puntos más, y Jacobson del otro lado. Pero, tiene reacción Kofi, disparo de 3, abriendo y encestando, para Ángela Rodríguez, es su segundo triple, y nos vamos a tiempo, fuera, a este refuerzo, el nuevo refuerzo de Jalapa, Elisa Kuna. Jacobson se mete ahí, metiendo los codos también, a bayoneta calada, para sumar dos más. Capitana del conjunto de Jalapa, ya dejó a dos atrás, y busca el tablero, y saca provecho. Dos puntos más para Paola Beltrán. Kofi, sobre la duela, qué bien caminó, qué bien le dio la vuelta a Kunan. Un duelo ahí en las alturas. Carlos Villesca, qué tipo de maldición les mandaste. No, 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 para nada, pero mira, ahí está la respuesta de Shannon Kofi, la jugadora que tiene un espíritu especial, Brown, pero ahí va a responderle, Kunan, para poner esto a Bainton. Carolina robó. Carlos Villesca, intenta meterse a bayoneta calada, y lo logra. Se empezó a competir en las alturas, y son dos buenos puntos. Kanon ya le robó la pelota a Shannon Kofi. Apoyándose con el pie, Shannon Kofi le comete la falta a Elisa Kunan. Descuntada en el electrónico. Puede, dispara. Uy, no la dejes sola, Carlos Villesca, porque se va a llevar hasta los lavamos de tu casa. Carolina Romo, hace una finta, no encontró receptor. Ahora sí con Jimena Santelis, es que se mete, hace el trabajo. Y tiene punto. Una muestra. Cassandra Hernández, el rebote, hace una finta. Ahí va con poder también, pero termina por perder ante la marca de Betel. En este cuarto periodo, Carlos Villesca, es que lo vamos a vivir, bajo la emoción de tu crónica. Pasa en la asistencia para Kunan, y la ofensiva de las fortalezas que tiene. Aguas calientes, así se refleja. Viene el equipo de Panteras. Lanzamiento largo, profundo, adentro. Se le quedó viendo ahí, Jakobson, a Antonio Castellanos, como diciendo, aquí estamos presentes. El equipo de Alcon, por el equipo de Kunan. Y viene una de las fortalezas que tiene el robo. Dibujó el vuelo, a volar, adentro. Ahí está, Quintero, precisamente. Le dio una pausa. Ahí girando, permitido en el basquetbol. El brinto con la pelota, manteniendo la esférica. Y bajo tablero, Jordan Reynolds pasa. Lista, pero viene la contraofensiva. Corresponde a Aguas Calientes. La pausa, el dribbling. De izquierda a derecha, nuevamente de derecha. El giro de 3.70, bajo tablero, adentro. Como marcan los conceptos básicos del basquetbol, Eric Salgado. Chalda, velocidad y adentro. Así es. Carolina Romo arrastrando la pelota y buscando. Da el giro, son dos puntos. Martiza, Espinosa. Y ahí está haciendo estragos en la pintura. Carlos Sillezcas, cómo le duele a Jalapa. La contraofensiva corresponde al equipo de Aguas Calientes. Rosales de Zurda, con la mano derecha apoyándose para que la tenga. Ahora la número 13 del equipo de Jalapa, Carolina Romo. Con Brown. Tiene la pausa, Brown. Estas son las suyas. Claro que sí. Sí, es un triple. Lo que está, yo me quedé viendo porque parecía que tenía los pies adentro. Pero mira qué manera de responder por parte de Panteras. Aquí la Betel dice, no pasa algo sobre esta duela. Regresando la ventaja para Panteras. La pelota ahora bajo tablero. Ahí van dos puntos. Vienen de Jalapa para el mundo. También ahí Duarte. Con un manotazo. Allá viene bajo tablero. Le da la pausa. Viene Rosales. Adentro. Número 30. Pase flotadito hacia atrás con Duarte. Duarte con Carolina Romo. Bajo tablero. Dos puntos. A Jordan. Está ahí en esa última jugada. La exigencia. De la entrenadora. Así es. Porque hasta el último minuto. También tiene 60 segundos. Carlos Sinesca. Ahí está Jordan Reynolds. Que se lleva también un golpe. Ahí está la distancia. Con la oportunidad de dejar esto en 20 puntos de distancia. Y ahí está. En 67, 87. En casi nada. En 5. Venía Abuel. 2, 1, 0. Se acabó. En 67 puntos para la causa de Panteras. 67 para el equipo de Jalapa. 87, 67 el marcador. El baloncesto mexicano, la federación mexicana o los clubes del varonil han hecho una apuesta arriesgada, decidida, valiente y que les va a dar muchos resultados en el futuro. Creo que es un paso muy grande para la igualdad, para la mujer. Creo que es la envidia. Yo no he visto este ambiente. Yo entré en Alemania. No hay este ambiente. En España, en pocos equipos. Creo que tenéis algo muy bueno, que es pasión y afición. Y es unido a la época del año que es. Creo que esta liga va a ir muy, muy, muy para arriba. Shifu es baratísimo. Lo encuentras todo en Shifu. Ven y visítanos. Bisutería, hogar, cocina, papelería y mascotas. Y nos encuentras en Murillo Vidal, número 34. Shifu es baratísimo. El segundo encuentro de la serie fue una cara totalmente opuesta al día anterior. Con un Jalapa que desde el primer minuto se lanzó con decisión sobre la canasta de la visita. Con una intensidad defensiva y una ofensiva encabezada por Jordan Reynolds y Tiffany Brown, logró imponer condiciones al final de los cuatro y quedarse con su primera victoria como local. La segunda de la campaña y la que puede resultar el punto de quiebre para el equipo previo a la segunda vuelta del certamen. El resultado final del segundo de la serie ante Panteras fue 72 para Halcones de Jalapa, 65 para Panteras de Aguascalientes. Le pedimos que no se despegue porque esto apenas, apenas empieza magia pura aquí en el nido del halcón. Erick Salgado Pérez, adelante señor. Vámonos con el arranque de este primer cuarto. Inmediatamente Beltrán salió como un verdadero tigre sobre la número 23, sobre Rodríguez. Y ahí está por ahí, que ayer destacó en cuanto a las unidades. Disparo lejano, no hay puntos. Lo que sí hay es el rebote de Lisa Cunan, que a eso vino, a tratar de marcar su prioridad en la pintura. Ya están también los nombres de los oficiales. Antonio Castellanos, Erick López y Juan Tapia. Castellanos es el principal. Cuando están los primeros, intento los primeros puntos y son de Fuering. Se avivó y dijo, aquí no pasa algo. Gene Smith tiene tiempo, espacio, dispara y es bueno. Los primeros dos puntos para Jalapa llegan por cortesía de Gene Smith. Equipo prendido. Salió prácticamente buscando, buscando el rival. Reynolds la hizo bien abajo del tablero. Son puntos para Jordan Reynolds. Jacobson. Corner izquierdo, está número dos. Shannon Cuffey. Y adentro, debajo del tablero, es Brown. Como debe de ser, fundamentos del Vázquez. Disparó, cayó limpia. Y ese Jacobson no la perdonó. Jordan Reynolds no está cómoda para disparar. Cunan va a intentar de tres. Falla. Inmediatamente Samantha Foying estuvo para bajar esa lámpara. Y ahora del otro lado, intenta de tres. ¡Caray! Ahí sí. Ya empezó con su show. Ahora para Betel. Aquí la Betel. El disparo y se queda corto. Recupera Tiffany Brown. Es Paula Beltrán. Despliegue importante del equipo de Jalapa. Ahí el engaño y adentro. Ahí Jalapa. Esto es Cunan. Jugada importante, pero pierde. Pierde el esférico. Despliegue de Panteras. Esta número uno y está. Y dos puntos más. Anótele dos puntos. Buscando el disparo. Lo hace. Eso no es efectivo. Recupera. Perfecto. Bien. Pero no alcanza. Ha quedado así con el balón. Despliegue ofensivo por parte de Panteras. Cuidado. Se le escapa el balón. Presión de Cunan. El disparo y es adentro. Tres puntos más. Deja su compañera Jacobson. La número dos. Adentro. Shannon Kufi. Y dice Gustavo. Hay que calmarse. Las acciones del partido Burrell. Buscando oportunidad, pero la presión es fuerte por parte de Martínez. El disparo y es adentro. De Carla Martínez. Reynolds. Penetrando. Reynolds prefiere hacer la jugada individual. Con otra oportunidad. Haciendo la jugada individual. Ayuda Reynolds. Jim Smith. Paola. Brown. Cunan. Adentro. Tres puntos a Nottele a Cunan. Uno, dos, tres. 21 por 22. Uno, 37 en el coronómetro. Señor Salgado. Se acerca Jalapa. Ese es el aporte que debería tener Cunan. Pero mira. Silencio. ¿Qué podemos decir? Un refuerzo que inmediatamente se está haciendo nota. Me gusta, me gusta lo que está haciendo en la duela Cunan. Y lo está reflejando en el marcador. Ahí está Jim Smith. Jacobson. La presión de Brown. Jacobson pierde. Bueno, puede sacar el disparo de tres. Adentro. Tres puntos más. El apoyo auditivo y visual que se hace presente en el nido de la... Saludos al buen Carlitos. Saludos a la Federal 3. Ahí es donde tengo oportunidad de ejercer como docente. Saludos. Saludos también ahí a la gente de la 3. Pero bueno, vámonos ya al juego. ¡Vámonos! La indicación para Jordan Reynos que se la va a comunicar a sus compañeras en el transcurso de este tercer periodo que ya arrancó por la señal de TV+. Y rápidamente Rodríguez. Impecable el equipo de Panteras. Ahora Beltrán dispara. No hay puntos. 30 para el equipo. De Aguascalientes por poco. Mira ese razoncito que le pega a Cunan. Terminó de desbalancear a Sharon Coffey. Del otro lado tampoco es bueno. En segunda oportunidad Reynos. No hubo infracción. La jugada fue limpia Beltrán. Reynos exactamente un tapón como le llaman. ¡Vámonos! Está destapado Jordan Reynos. Siendo la jugadora que está marcando diferencia. Esto ya se empató. Penetrando Rodríguez solamente por muy poco. Espinosa con el número 11 en sustitución de Sharon Coffey. Y ahí está Espinosa. Le sacan la pelota. Entró Fría. Y es Brown. Súbete a la moto y vámonos. Dos puntos. Le malabarea. Y es que también a estas alturas. La temperatura y el sudor hacen la pelota resbaladeza. Pero la controló. Kuna le hace la pantalla. ¿Por dónde? Falta. Se eleva el disparo. Y ahí está pidiendo el apoyo de la afición. Ya conectó con la tribuna. Que ha sido la llave. Era el principal arma de ataque del equipo de Jalapa. No hay dónde. El reloj de disparo se está agotando. Quedan menos de 10. Dispara y anota. Y ¿sabes qué? Son buenos. Y mira. Ahí va con la gente. Eso le gusta a la afición de Jalapa. De Aguas Calientes. Parece que entendió Jalapa cómo se tiene que plantar. Y cómo se debe de jugar. Ahí estamos bien. Mira qué jugada del robo y punto. Este es el equipo que la gente quiere ver. De Smith, de Kuna. Y bueno, de Jordan Ryan. ¿Por qué decir? Y mira. Ahí está robando la pelota. Se le está viniendo la noche a Jalapa. Paola Beltrán. Vámonos con dos. Tranquilidad. Eso hacía falta. Edgar del Ángel. Que el equipo también tuviera entrar en esa calma. Y esas canastas fáciles en teoría. Ahora, ahora las están ejecutando con propiedad. ¿Y qué pasa? Ahí va el marcador. Es un envío anímico impresionante para estas jugadoras. Que lo están haciendo muy bien en estos momentos. Y por eso el marcador tan bueno. Un marcador considerable a favor de ellos. 44 por 39. Tres puntos. Rodríguez volvió a vacunar de tres. Esto ya solamente se quedó en cinco puntos. Cinco a favor del equipo de Jalapa. 44 por 39. Dos con 48 en el electrónico. Es el tercer periodo. Y sigue la mata dando con Brown. Y ahora estamos viendo sus rostros. Estamos viendo el apoyo y la unión que existe entre estas jugadoras de Jalapa. Kunan dispara. ¡Vámonos! Que también es veloz. Ligerita de pies. Le hacen la pantalla. Paola Beltrán dispara de tres y anota. Y la festeja con la banca. Importante para Jalapa. Son 10 puntos. Los cuartos periodos a veces. A veces suelen ser complicados para algunos equipos. Ojalá esta no sea la ocasión. Arranca y por ahí Jacobson. Descontando. Ahí está Jacobson con la oportunidad. Ahí le hace la pantalla importante de Kupi. Ahí están dos puntos más. Para el equipo de Panteras de Aguascalientes. Reloj de disparo avanzando. Reynolds. Que bajó un poco el ritmo. Pero mira aquí se mete Bayonetta. Calán haciendo puntos. ¡Vaya jugada! Jacobson. La presión de Beltrán. La pantalla importante. Gina ahí se queda solamente buscando bloquear. Pero la dejaron sin oportunidad. Y conecta. La número 3 de Fuering. Brown. El disparo adentro. Se va finalmente Jacobson. Y entra Rodríguez. A la duela. Para ella el esférico. La presión de Kunen. Bien. La dejadita ahí. La asistencia importante para que esta... 55 por 53 le favorece el marcador a las locales. Es el Reynolds. Gina Smith. Ahí está. Tres puntos. Pinta importante. Penetrando la pintura. ¡Reynolds! Uné movimiento el balón. Jacobson. La presión del Reynolds. La pantalla por ahí de... Fuering. Y ahí están. Tres puntos más. Es el Reynolds. Beltrán. Penetrando Jacobson con la presión fuerte. Kunen. A la adentro. La midió perfectamente. Tuvo todo el tiempo necesario. Recupera Jalapa. Ofensivo importante. Brown. 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 Martínez. Martínez. Este es Kufi. La presión de Kunen. Perfecto. Ahí vaya pelea. Vaya combate. Pauli cuenta. Pauli cuenta para Kufi. La pantalla. Prefiero hacer movimiento al disparo de tres. Adentro. Uno. Dos. Tres puntos para Jalapa. Envión emocional. De importancia. Una canasta oportuna. Porque nuevamente le corta el circuito a Panteras. Que ya había hecho puntos de manera consecutiva. Pero ahí está Ángela Rodríguez también. Responde con estos. Por ahí está Cassandra también. Tiffany. Pon la presión fuerte de las jugadoras de Panteras. Y el triple. Pues ahí quedó. En el intento. Pero recupera Cassandra. La pelota. Reynolds. Vaya finta importante. ¡Otra finta! Tiffany. ¡Oh! Ahí se queda solamente en el intento. Recupera Panteras de Aguas Calientes. Jacobson. Ahí haciendo el movimiento. El Raylete. Bien. Muy buena canasta. Ahí con dos jugadoras de Jalapa. Encima de ella. Pero aún así. Sale avante y conecta dos puntos más. 70 por 65. 55 segundos en el reloj. Reynolds. Jugando con el reloj. Jalapa. Tiffany Brown. Cassandra Hernández. Debajo del tablero. Gina. ¡Gina dentro! ¡Gina Smith! Y parece ser. Seguido Salgado. Ahora recomponen el camino. Y miren lo que hace el señor Salgado. Victoria. Ahí está la victoria. Señor Del Angel. Está usted a punto de la lágrima. Está conmovido. Cuánta emoción es su narración, señor Del Angel. ¡Gina Smith! ¡Gina Smith! ¡Gina Smith! No puedo decir nada, se siente bien. Los fans son increíbles aquí. Nunca dejaron en nosotros, en todos los juegos, y se siente bien para finalmente ganar por ellos porque hicieron un buen trabajo, así que agradezco a los fans, 100%. Me acuerdo. Quiero decir, jugamos, jugamos juntos, esa es la cosa principal, jugamos muy fuerte en la defensa y en la ofensa, trabajamos juntos, y como ella dijo, los fans, ¡Felices! La verdad es que estamos muy contentas, creo que ya nos estamos encontrando más como equipo, y pues de aquí para arriba. Eso fue todo por esta emisión de Halcones en Acción. Agradecemos su atención y los invitamos a seguir toda la acción del baloncesto profesional femenil y nuestro representativo veracruzano, claro, por su canal TV Más. ¡Gracias!